Música Buen día amigos, entonces aquí seguimos en el rincón de Guayabitos y nos encontramos con la señora Y Dubina ¿Y ustedes de aquí del rincón de Guayabitos? Yo soy de la colonia ¿Es algún lugar cerca de aquí? Sí, aquí, que eran unos 3 kilómetros lo más Oiga señora, había un rumor sobre las morenas, este pescado que empezó a llegar por esta región ¿Ya no se ha visto? ¿Se sigue viendo? ¿Qué sabe de eso? No, yo creo que salió en algunas playas y aquí fue el lugar que quemaron Pero aquí en sí no se ha visto nada O sea que aquí nunca se vio Aquí si acaso hubo alguna o dos por ahí que llegaron a salir Pero bien así como decían que había mucho y que estaba invadido, es mentira Ah, o sea, porque nosotros por ejemplo en internet si veíamos que, no, que rincón de Guayabitos Se usaba mucho rincón de Guayabitos y que las morenas Tal vez, como dice la señora, en internet se quemó el lugar Por eso mucha gente teme al venir aquí porque piensa o está ese mito todavía sobre las morenas Pero pues aquí podemos ver por la gente de aquí que son los locales que están día a día Ellos son los que en realidad saben el estado de las playas de estos lugares Y pues usted podría decir que es una zona segura para venir a vacacionar Sí, yo les aseguro al 100 que no hay peligro de nada Ya ven amigos, entonces aquí vamos a seguir mostrándoles y pues muchas gracias por su tiempo Gracias a ustedes Así es amigos, llegan las aves por pedazos de pescado y se preguntarán por qué Porque aquí al lado van a poder conseguir su pescado fresco amigos Estas personas están aquí, venden pescado Aquí mismo van a poder conseguir su pescado fresco para llevar a casa Y no solo van a venir al rincón de Guayabitos a disfrutar Sino que también pueden llevarse aquí atrás de mí su pescado fresco Barato, esta región da muy buen pescado Y sobre todo este mar siempre ha dado el mejor marisco de la región Aquí van a poder comprar su pescado justo a la orilla del mar amigos Pescado fresco Aquí lo van a poder conseguir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!